También este martes se integró al Pleno de Ministros de la Suprema Corte el doctor Javier Lainez Potisec, quien cuenta con una destacada carrera dentro del sector público y la academia. Javier Lainez Potisec nació en Torreón, Coahuila en 1959. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Geomontana, maestro y doctor en Derecho por la Universidad de París. De 2008 a 2015 se desempeñó como procurador fiscal de la Federación. En dos ocasiones fue consejero jurídico adjunto del Ejecutivo Federal en los años 1994 y 2007. En 2005 fue subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, director de normatividad de la SEP en 1992 y de la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto en 1990. Durante los últimos 25 años me ha tocado participar al lado de otros juristas distinguidos en la transformación constitucional del país, al mismo tiempo que he vivido la acción gubernamental en diferentes trincheras y para gobiernos de diversos horizontes y creo que lo he hecho con visión de Estado. Ha sido profesor de Derecho Administrativo, Derecho y Regulación, Estructura Jurídica del Estado Mexicano, a nivel licenciatura y maestría en el Colegio de México y en el CIDE, autor de diversas publicaciones en las materias de Derecho Constitucional y Administración Pública. A lo largo de su carrera recibió diversas distinciones, como la presea Isidro Favela al mérito público, otorgada por la Federación Nacional de Abogados al Servicio de México en 1997, con decoración de honor en plata, otorgada por el Gobierno de la República de Austria en el año 2005. A partir del 10 de diciembre del 2015, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.